La Unidad de Medio Ambiente Municipal de Santa Rosa de Lima y Cuerpo de Bomberos de la Unión realizaron la tala de árboles que representa un peligro para los peatones en la carretera ruta militar de esta ciudad. La Unidad de Medio Ambiente continuará realizando diferentes acciones en la ciudad de Santa Rosa de Lima, en los árboles que están en mal estado, y así poder evitar cualquier inconveniente en la época de lluvia. Prácticamente se está dando cumplimiento a que como municipalidad nosotros tenemos que estar previendo el bienestar de la ciudadanía. Como consejo y a nombre del señor alcalde, pues se tomó a bien tomar la colaboración con la Unidad de Medio Ambiente Municipal y el Cuerpo de Bomberos para poder talar este árbol que, si recuerdan, hace unos meses atrás se incendió y quedó en un estado en el cual ponía en peligro a cualquier traseúnte que pasara por la carretera ruta militar que es la principal carretera o vía de comunicación de nuestra ciudad. Se ha pedido a la Unidad de Medio Ambiente que se haga lo que es un inventario y supervisión de la carretera ruta militar para observar el estado de aquellos árboles en los que tengan probablemente la posibilidad de caer sobre la calle y quitarle la vida que sería lo más trágico a un ser humano. Entonces hemos iniciado en estos días a hacer este inventario y nos urgía ya realizar esto porque se estima que en estos días va a haber viento y queríamos evitar una tragedia. Con imágenes de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.